¡Ay, ya se fue Jan! ¡Qué bueno, eh! ¡Ay, volvemos a tocar el tema! Dinos exactamente cómo se llama la obra, en dónde está ubicada, en fin, bla, bla, bla ¡Claro, claro que sí! La obra es una adaptación de La Mujer Sola, de Franca Rame y Darío Fo Y el título que yo le puse es La Reina de su Casa Que vamos a estar en temporada en el Teatro 11 de Julio Todos los jueves a las 8 de la noche Que está en Doctor Vertis 668 Entre Morena y Shola, Colonia Narvarte Y lleguen a tiempo, más vale llegar a tiempo y esperar Porque se rellena Se pone, bueno, muy maravillosamente de llena de personas, gracias Entonces, para que cojan un buen lugar Cojan todos los lugares que gusten, definitivamente Hay una cosa, estamos tratando de empezar a tiempo, ¿eh? Y estamos empezando a más tardar a las 8.05 Por eso sí le recomiendo nada de 8.30 ni nada Es a las 8 y a más tardar 8.05 Además es de muy mala educación Empezada la obra, que entra la gente a interrumpir Y se distorsiona todo el ambiente El actor siempre dice, o la actriz me dice ¡Ay! Ya me interrumpieron, ya en dónde quedé En fin, no sean groseros Apaguen sus celulares Apaguen sus celulares Y lleguen a tiempo Si quieren venir más Una puesta en escena maravillosa Con Carlos Mío Seguimos Muchas gracias De nada Bueno, pues mira Retomamos lo mismo Te digo La situación de la familia Lo que tiene que ver también con este personaje Que te vuelvo a repetir Es maravilloso Ahora Este Lo extraordinario Lo rico Que he tenido En todos estos años Que la he estado presentando Es que La han visto muchísimas mujeres Les he cambiado la vida A muchas mujeres Con este trabajo Pero para bien Fíjate Eso es lo mejor Porque Inclusive Hubo una Una vez Que yo me presenté En una despedida de soltera Y esta chica No se casó Pero ¿Por qué? Porque realmente Ella no conocía Al hombre Con quien se iba a casar Y ella tomó la decisión De hablar Con él Y mira Que el tipo Le resultó Bastante fiero Entonces Fíjate Lo que Lo que tiene que ver Una obra de teatro Tengo otra amiga Que la vio también En un lugar X lugar Y La mujer dijo Yo me voy a tener que separar Porque He vivido Esta vida Por muchos años Y fue Y habló Con el hombre Y se separó Y habló Con sus hijos También Y les dijo Lo que ocurría También con Con este Con el problema Que tenía con el papá Porque lo que te digo Es que Entre ellos No se quieren Contar los problemas Y los problemas Se hacen mucho más grandes Los problemas Se hacen mucho más Extensos Entonces de pronto Dices Que terrible Para que estar viviendo Una vida tan negativa Si puede ser Más positiva Más tranquila Más tranquila Lo que pasa es que hemos confundido Perdón Que habla así Confundido Y es la verdad Este La gimnasia Con la magnesia Claro Exactamente Por querernos casar Abruptamente No pensar Aunque llevemos Ocho años de novios Sabes que no conozco No conozco a la mujer No sé cómo Cómo respira Aunque hayan tenido Relaciones sexuales Realmente no se conoce Exactamente Pasa la vida Y no conoces el ser humano Una cosa es comer Y otra cosa es hacer el amor Exactamente Realmente quieres hacerlo Pues sí Es que realmente De verdad Señores y señoras Niños y niñas Chiquillas Chicuelos De veras No se conoce Al ser humano O sea Yo como mujer Veo a un hombre Precioso Guapísimo Y lo conozco Y él menos No me conoce Mira te voy a contar Otra anécdota Que casi me acaba De ocurrir Hace un par de meses Allá donde vivo En Mérida Este Tengo unas vecinas Que Hay una chamaquita Que bueno Ella Siempre se vive Angustiada Porque dice Que el novio No la quiere Que no se que Y que bla 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 Bueno Digo Niña Le digo Estás muy chiquita Vas a cumplir Apenas Este Veinte años Todavía tienes Una vida por delante Y todo eso Siempre llega Quejándose Que Uy Que no le hace caso Que no se que Y que el novio Y que el novio Que a lo mejor Vea a otras mujeres Ella se está Haciendo unas historias Completamente diferentes Y un día Me llegó con una sonrisa Pero de oreja a oreja Y me dice Me acabo de dar cuenta De que mi novio Si me quiere También eh Cuidado Conozcan a su pareja Seas quien seas Conoce tu pareja Por favor Si no va a pasar Como este cuento Que acabas de contar Si 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 De que me volteo Con la fechizada Es que me quiere No Por favor Y que ya Y cada que más me golpeé Es porque el amor Va encrechendo Que le debería de crecer Otra cosa Pero pues En vida Digo más El cariño Definitivamente Ya te entendí Si yo también Pero bueno También la obra Que tiene mucha relación Con el cuento Que estamos contando Si es lo mismo Es lo mismo Es un ser humano Si Es precisamente Es eso Si el hombre No te golpea Aquí hay dos culpables En esta obra El hombre Por golpear a la mujer Y la mujer Por dejarse El hombre Por no hablar Con la mujer Y la mujer Por no tratar También de llevar Una conversación Que desagradable O sea es muy desagradable Por ejemplo Cuando Cuando tú ya Estás saliendo El hombre Estás saliendo De la oficina Y dices Ay voy a ver La chacuda De mi mujer Uy va a llegar El panzón De mi marido Entonces Ese tipo de situaciones Que supuestamente Primero empiezan Como cariños Al rato Se vuelven insultos O sea Mi panzoncita Ay mi cachetoncita Mi nalgoncita Mi longidita Mi no se que Y al rato Oye panzona Ya no eres panzoncita Oye panzona Y al rato Oye vieja barrigona Y otra panzona Entonces Todo ese tipo De situaciones También uno Tiene que estarlo Estudiando Y verlo Diariamente Continuamente Porque no es No son cosas Que te van a dejar Una huella Muy sana Que digamos No no al contrario Y te digo Van marcando También a los hijos Y de ahí Se va haciendo Esos eslabones Que te cuento Además Yo sé La relación Cuando entra El tercero hijo O tercera hija Este Hay que pensar Que ya hay otro más En la familia En el grupo familiar O como quieran decirlo No le hagan daño Al chiquillo O chiquilla No le hagan daño Que culpa tiene él De sus irresponsabilidades Exactamente Yo estoy a punto De parir el tercero También Ya parí el jueves Diecinueve El jueves Veintiséis Y me falta El jueves Dos Es que ya Tiene muchos Hijitos Mijitos Y lo que falta Hay que darle Cariño al caldo Para que haga bien El hervor Es que de veras Señoras y señoras Amiguillos Pillos Vean la obra Aquí en México Y cuando llegue A otro lado De la república Veanla Es que de veras Es una información Es un estudio psicológico Si fíjate Tienes razón Mira Que bueno que tocas ese punto Porque Yo he tenido la oportunidad De presentarme Para pacientes De psicólogos Y no sabes La información Que sacan Mira La obra dura Una hora y media Este Y el debate Después de la obra A veces hasta Dos Tres horas Con las mujeres Que están contándome Unas historias Que vienes Escuchando Y vienes viendo La reina de su casa Y es un pastelito De fresas A comparación De lo que Realmente Viven muchas mujeres En una ocasión Me ocurrió algo Muy similar A lo de la obra La mujer La mujer también Tenía dos hijos El hombre La tenía encerrada En su casa Tenía un cuñado Que lo estaba cuidando Ahí No la dejaba salir El marido A la tipa Y le dice La mujer Que quiere Aprender algo De estudio Le lleva Un maestro De inglés Casi lo mismo Que ocurre en la obra Me lo empezó A contar La mujer Dice Nada más Que el problema Es que yo me quedé En que él Me está pidiendo Relaciones sexuales A mí Pero yo ¿Qué hago? No le digo Esa es una decisión Muy propia Usted tiene que tomar La decisión Ahora tiene que hablar Con su marido Tiene que ver Cómo va a quedar Toda la situación Con él Con los hijos Y todo Bueno Estuvimos hablando Un largo rato Entonces Nos pasamos Los números De teléfono Yo no la volví a ver Pero ella me empezó A hablar por teléfono Y en una de esas Me llama Y me dice Carlos De no haber visto Tu obra Mi vida Jamás Hubiera dado Un cambio Como este Me divorcié De mi marido Me casé Con el maestro De inglés Y él me mantiene Aparte de que Me mantiene Monetariamente Me mantiene Mucho mejor Físicamente No Entonces Imagínate O sea Que tú le cambies La vida A una persona Ya nada más Con una persona Que le cambies Es algo extraordinario Yo vuelvo A lo mismo Yo esta obra No es para que Se peleen Para que Amarren navajas Y que empiecen A decir situaciones Insultos Y todo eso No En lo más mínimo Yo esta obra La quiero Para que la La relación Sea más cordial Más emotiva Que el Que sí Que esos Esos Rescoldos Que quedan Que empiece El hervor Otra vez A echarle El caldito O no empezar El hervor Porque El tiempo Pasa Y cambia Nos mutamos Pero sea Otra Otra Mirada Otra manera De ver El amor Ah claro Pues sí No sexual Puede ser Así con Enjuntes No Caramba A ver Échale agua No Al contrario Viene un amor Más pacífico Más tranquilo Más Más amoroso Sí Pues sí Pero Confundimos La melconcha Con la finanza Sí Pues sí No 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 Y viene una tercera Mujer Porque las mujeres Somos capaces De Y lo he repetido En la En este hit De Que en este programa Que tenemos mucho La mujer Mucho Que Somos bien Traído Bien Hojaldres Ahora fíjate Que ya vamos A contar Repite otra vez Dónde estamos Bueno Estamos En el teatro Once de julio Todos los jueves A las ocho de la noche Con la reina de su casa El doctor Berti 668 Entre Xola Y Morena Colonia Narvarte ¿Cuánto cuesta El boleto? Bueno Estamos Se está cobrando Doscientos Pesos Nada Para una hora y media Que se van a divertir Y ciento Cincuenta Yo sé que hay mucha gente Que la va Que va a escuchar este programa Y que en los puntos Donde llegue este programa Se Ya Ha de haber visto La hora Porque la ha presentado Prácticamente En toda la república Monterrey En Sonora En Sinaloa En Sinaloa Baja California Norte Sur Durango En fin Pero lo más Lo más curioso Es que yo sé que Antes de que empiece a calentarse Con el público De aquí de México Fíjate que va a venir Mucha gente de fuera Ay me encantaría Eso Además acuérdate que este programa Pasa En Marsella Que se vaya En Barcelona Pues me hubiera fichado Para hablar Como Te tuve que hablar Carillo Sí, sí En Barcelona En Argentina En fin En muchos lugares Te van a decir Que obra Y vas a tener que ir Amientame el chabor No hombre Claro que sí Vas a ir a España Y vas a ir a Barcelona Y vas a ir a La mitad de España Va a ser de ti Igual que Argentina Pues ni modo Vámonos ya Señoras, señores Niños, niñas Este Amigillos del alma Ponganles un beso Donde les de su gana Pero me dicen Porque yo voy a investigar A donde está ese besito Ay La Chergolo Holmas Ah no sé Voy a decir La Chergolo Holmas Nos vemos la próxima semana Los adoro Los quiero Los respeto Cuídense mucho Les mando yo Muchos besitos también Muchísimas gracias Gracias Gracias